Atento aviso. El programa Al Filo de la Noche es una producción exclusiva de la Mejor FM y Radio TH Comunicación, dirigido principalmente para adolescentes y adultos. Recomendamos que nuestro público infantil se abstenga de consumir el contenido siguiente. De lo contrario es bajo su propio riesgo y responsabilidad, invitando a orientar a los menores sobre los temas desarrollados durante nuestra emisión. Al Filo de la Noche tiene como objetivo interactuar con nuestro auditorio con historias de miedo, investigaciones paranormales y temas de alto impacto, por lo que los locutores, producción y expertos en la materia se deslindan de cualquier responsabilidad, consecuencias o afectación que pueda provocar en nuestros radioescuchas. Hacemos de su conocimiento que todos los temas desarrollados, contenido digital, temas en secciones, personajes y presentadores, así como las voces que intervienen durante la emisión, están resguardados por el aviso de privacidad en sus cuentas públicas y en plataformas digitales. Las opiniones vertidas por los participantes en este programa no representan necesariamente la opinión de esta emisora. La marca y reserva de los derechos de Al Filo de la Noche están bajo el concepto exclusivo de la Mejor FM en Tehuacán, Puebla. Cualquier intento de plagio, copia, reproducción parcial o total, así como una duplicación y o imitación de este programa, o cualquiera de sus secciones, será investigado y puesto a disposición de las autoridades correspondientes. Bienvenidos. Estas son las investigaciones especiales de Al Filo de la Noche. Bienvenidos a la investigación especial de Al Filo de la Noche. Este es el segundo punto del Tour del Miedo. Recuerda, del 28 al 2 de noviembre, no te pierdas el especial de Día de Muertos, edición 2021. El equipo en esta ocasión visitó a la recién restaurada avenida principal de lo que antes era Aguas de Tehuacán. Un lugar que está bajo vigilancia, pero en la noche cambia el ambiente, de una manera espeluznante y misteriosa. Está en la transmisión completa. Si logras ver o captar algo, déjalo en los comentarios. ¿Qué tal amigos de La Mejor FM Tehuacán? Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, donde quieran que estén viendo esta transmisión. Iniciamos lo que es el segundo punto, el segundo punto de este Tour del Miedo de Al Filo de la Noche. Diría la canción, adivinen dónde estoy. Pues bueno, nos encontramos en lo que antes era Aguas de Tehuacán. Como podrán darse cuenta, es un lugar en el cual ya está remodelado. Un lugar en el cual nos ha llamado mucho la atención debido a que ya no hay absolutamente nadie, valga la expresión. Ya es un lugar en el cual ya no tiene ni siquiera gente que se dedica a la parte de algún vicio, gente que tiene algún problema de adicción. Ya está completamente libre de todo eso. Y como podrán ver, al fondo vemos que están ahí estos murales preciosos. Estos murales que fueron inaugurados hace casi un mes, para ser exactos. En el cual este lugar está lleno, lleno de tanta historia. Así es, les saluda César El Flaco Hernández. En el programa de Al Filo de la Noche me acompaña Bárbara Tarotista. Bárbara, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pues ya estamos aquí en esta investigación. Andamos con nuestra sombrilla porque está... Está brisando. Está brisando, pero aquí andamos. Estamos precisamente aquí en la parte de atrás donde está un vagón todavía. No está más para allá. Sí, sí, sí. Todo abandonado, pero obviamente es un lugar con mucha leyenda, con mucha historia. Y de verdad que pues ya esto está completamente renovado, pero la historia y las leyendas siguen ahí, César. Efectivamente, Bárbara, así es. Vayan dejando su comentario, dice Luna Brillante. Hola, buenas noches, chicos, con mucho cuidado. Claro que sí, nos estamos cuidando bastante. Estamos tratando de no arriesgarnos mucho. Y bueno, pues este es el segundo punto del tour de Al Filo de la Noche. Un lugar en el cual nos ha llamado la atención, un lugar en el cual pues tiene, como bien lo comentas, mucha, mucha historia importante. Fue, pues bueno, como en su momento fue la embotelladora Aguas de Tehuacán. Actualmente pues es un lugar que en algún momento, en los años más recientes, fue un casino. Después se convirtió ya en un lugar en el cual pues ya nada más era, de repente eran temporadas cafetería. De repente era un lugar para comer, pero pues ahora ya está en completo abandono. Entonces, vamos a hacer el recorrido, señores y señores. Vamos de, ¿cómo nos sugieres, Bárbara? Entramos, nos quedamos acá afuera. ¿Cómo nos indicas aquí? Yo diría que nos fuéramos por esta parte, ya de este lado. Vamos viendo parte de lo que es el ferrocarril. Muy bien, va que va. Vamos a caminar en estos instantes. Es un lugar en el cual pues ya está lleno de, pues ya de un, pues bueno, lo vamos a decir, ya es un lugar que llama mucho la atención. Es un lugar en el cual ahí tiene pues ya toda la parte ya reestructurada, ya tiene una parte ya bien definida. De hecho, vemos que ahí hay una que otras personas que se están tomando fotografías, que vienen acá, que vienen a disfrutar de un rato agradable. Pero también ya es algo bastante, bastante noche. Son las 11, más de las 11. Entonces, en un momentito más vamos al aire por la Mejor FM 100.7. Y bueno, pues vamos a hacer aquí el paneo y todo el asunto. Y vamos saludando a toda la gente que está al pendiente de la Mejor FM. Me saludos ahí desde San Pedro, Teticlán. También saludos desde Ajalpan. Buenas noches. Saludos para mi esposa Silvia Herrera, de parte de su esposo. Ahí está, saludos. Buenas noches, mi querido Teca Hernández. Saludos de San Gabriel, Chilat. Gracias. Lo seguimos en Estrella de Sur. Gracias al buen José Luis. Saludos amigos de Chapulco. Gracias por estar al pendiente de la Mejor FM Tehuacán. Bueno, pues Bárbara, estamos en el lugar. Como bien lo comentas, este, bueno, este es el tren. Este es el tren abandonado en el cual nos ha llamado la atención, ¿verdad Bárbara? Así es, uno de los vagones abandonados en el cual pues está completamente grafiteado y todo eso. Obviamente por los chicos que venían aquí, pues se venían a drogar, podemos decirlo de esta manera. Pero es uno de los vagones que están aquí, quién sabe, no sabemos ya de cuánto tiempo. Pero obviamente esta estación ya tiene mucha historia, mucha leyenda. Sabemos que había un tanque de agua acá. Y tú nos platicabas César que antes, pues los chicos venían precisamente a refugiarse, ¿no? A este lugar. Efectivamente, pues ahí está. Desde afuera. Aquí estamos grabando. Decidimos meternos hace unos momentos. Lo hicimos, pero la transmisión en vivo. Y desde luego, pues ahora estamos tratando de respetar esta parte. Porque vemos que también hay gente que, pues ya ha venido a también a ver qué pasa, qué sucede en este lugar. Entonces, es un lugar que ya está completamente remodelado, pero si nos damos cuenta, en otros años hemos visto que estaba completamente abandonado, lleno de misterio, lleno de miedo también. Es una de las cosas, y muy solitario, efectivamente, Bárbara. Sí, bastante solitario. Y aparte también sabemos que en este lugar, pues obviamente los chicos se venían a drogar, se venían a refugiar o a meterse en los vagones. Y obviamente también varios de esos chicos, pues perdieron la vida o llegaron a fallecer en este lugar. Entonces, antes era un lugar bastante solitario, muy abandonado, sin luz y todo eso. Pero afortunadamente todo esto ha sido renovado con luz y pues ahora la gente viene a caminar. Es un bonito lugar iluminado y también la gente, pues obviamente se viene a dar su vuelta para tomarse las fotos en estos murales que hicieron. Exacto. Oigan, agradecemos también a la policía municipal, que de hecho está al fondo, nos está cuidando, nos está llamando ahí la atención en diferentes aspectos. Encienden de vez en cuando ahorita, bueno, en el lapso que estamos aquí transmitiendo, encienden las luces por cualquier anomalía o por cualquier situación. Gracias a toda la gente que se está conectando, gracias a las personas que están ahí diciéndonos, ustedes no tienen límites, ustedes sí se van a lo extremo. Y de eso se trata, pues también esto es parte del programa y esto es rumbo a lo que es al especial de Día de Muertos. Recuerden, del próximo 28 de octubre al 2 de noviembre, para que estén pendientes de lo que tendremos en este especial fenomenal de Al Filo de la Noche. Para la gente que apenas se está conectando, que está ahí checando todo esto, nos encontramos desde Aguas de Tehuacán. Aquí antes, bueno, en este caso estamos atrás de la bodega de Vicente Fernández S.A.D.C.B., pero aquí este lugar estaba a completo abandono, estaba muy solitario. Inclusive aquí hacían todo, aquí este todo acto de cosas macabras, encontraron de vez en cuando algún cuerpo, pues aquí en descomposición. Pero ahora afortunadamente, pues ya ha sido remodelado. Pues ahí está este, Bárbara, esto es algo realmente interesante lo que se está viviendo en esta noche. Ahora, ¿qué sugieres? Ya vemos que todo esto pues ya está remodelado, vemos que está iluminado todo este asunto. ¿Qué sugieres? Ahora, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos podemos dirigir? Sí, caminábamos en este rumbo y veamos un poquito hacia lo que es la estación del tren. Y obviamente, pues vamos a estar checando qué hay. Muy bien, pues ahí está, damas y caballeros, saludos a todos los que ya se están conectando. También saludos a la señora Angelita Urrutia, desde luego, para que vamos allá saludando a la gente. Todos los amigos de San Vicente Ferrer, dice, ¿por qué no vienen de vez en cuando a la colonia Santiago Otula? Que nos están ahí, este, diciendo que hay lugares que está y todo el asunto. Pero bueno, ahí estamos, le recordamos que estamos en donde, pues bueno, esta es la ciclopista. Este es un lugar interesante y todo esto. Muy bien, damas y caballeros, gracias a toda la gente que se está conectando. Así es que vamos a tratar de llevarles estos lugares. Pero también tiene los murales, también algunos se muestran tétricos. De hecho, vimos una pintura la cual a mí me llamó mucho la atención. Se oye muy, muy escalofrante. Por ejemplo, por ejemplo, hay algunos, ¿eh? Ahí vemos aquí transmitiendo y todo esto. Entra al aire, entra al aire. Pues ya regresamos. Ahí está, sí, estás al aire. Ya regresamos. Estamos caminando aquí en lo que es precisamente en el pasillo donde hicieron estos murales impresionantes, muy bonitos. Y a mí me ha llamado mucho la atención César, que estamos precisamente enfrente de un mural que es como una cara con un gran lamento, así como de dolor, de angustia, de desesperación. Y como tiene las manos cruzadas también, pero está abriendo la boca y adentro como si tuviera un ojo también, César. Entonces, hay otra pintura también bastante aterradora. Un hombre que está abriendo la boca también, pero tiene la lengua muy, muy rara. Y en la mano tiene precisamente una calavera. Sí. Sí, entonces, pues desgraciadamente no tenemos a alguien que nos explique realmente el significado de estos murales. Pero sí son tétricos estas pinturas. Efectivamente, Bárbara. Gracias a toda la gente que ya se está conectando a través de redes sociales. Entonces, búsquenos como La Mejor FM Tehuacán en vivo y a todo color a través de Al Filo de la Noche. Muchas gracias a toda la gente que está al pendiente. Muchas gracias a toda la gente que ya se está conectando a través de este Face Live. De verdad, váyase a La Mejor FM Tehuacán. Estamos tratando de respetar estas pinturas porque nos ha llamado mucho la atención. Hay algunos que son muy tétricos. Hay algunos que son, que tienen inclusive algunas calaveras. Vamos a ir caminando. Vamos a darles este recorrido en el cual pues ahora vemos que la parte de lo que es la antigua estación de ferrocarril. Vamos a enfocarlo un poquito para allá. Está en completo abandono. No podemos ingresar como quiera, pero desde hace ya escasos unas dos o tres horas escuchamos algunos gritos. Escuchamos algunos lamentos, escuchamos inclusive algunos chiflidos que nos estaban ahí dando, pues vaya, unos sustos realmente impresionantes de verdad. Ahí podrán ver, ahí está ni más o menos que lo que es la parte de la estación antigua del ferrocarril. Está ya en completo, en completo ya este parto, sí, en parte del abandono este Bárbara, pero pues ya está enmallado en el cual pues hubiera estado interesante podernos meter y investigar qué es lo que está sucediendo. Y esperemos también que con lo que nos estamos acercando poco a poco podamos, podamos captar algo, podamos escuchar algo. De hecho ya empezaron los ladridos de los perros también desde hace ya algunas, hace algunos, algunas horas. Agradecemos a toda la gente que se está conectando a través de la transmisión en redes sociales. Búsquenos la mejor FM Tehuacán y vaya escuchando tanto la transmisión en frecuencia modulada como en las redes oficiales de la mejor FM Tehuacán. Vayan compartiendo también la transmisión, se lo vamos a agradecer de todo corazón. Y bueno pues este es un lugar en el cual este Bárbara vemos que ya algunas pinturas, algunos, bueno en estos murales, algunos pues tienen mucha inocencia, algunos tienen un talento único, un talento impresionante. Pero algunos nos ha llamado la atención porque tiene inclusive algunas calaveras, tienen algunos signos de tristeza, de dolor, en el cual pues no es por quererlos hacer este, hacerlos sentir mal o algo. Pero nos llamó la atención, simple y sencillamente es un lugar en el cual este, pues bueno van reflejado lo que es el talento en diferentes aspectos este Bárbara. Y vemos esta pintura, bueno para la gente que está ahí en redes sociales, se trata de unos ángeles, unos ángeles que están ahí, aquí este, pues como que sosteniendo a otra persona, ¿verdad Bárbara? Sí, como si fuera quizás una virgen, algo así, sentada en una silla, como en su trono, algo así. Hay muchas pinturas que nos llaman mucho la atención y precisamente más adelante también está otra, como si fuera un demonio con sus cuernos bastante, bastante grandes. Pero vuelvo a repetirlo, no hay nadie que nos diga ahora si el significado de lo que son estas pinturas. Pero al fondo, a la derecha, así como estamos nosotros, se ve ya aquí lo que era, ¿qué son César? ¿Las oficinas? ¿O aquí donde la gente compraba sus boletos para subirse al tren? Podemos decirlo, ¿no? Sí, la verdad es que eso es algo que a mí me llama mucho la atención. Hace rato también platicábamos con la gente. Vamos a acercarnos poco a poco. Nos están diciendo aquí, este, José Luis, dice, ¿cuándo podrán venir a las vías del tren a la altura de la tercera sección de la Nicolás Bravo y Rancho Viejo? Ahí se escucha el lamento de la llorona. Claro que sí, vamos a ir pautando también todos sus puntos que nos vayan ahí comentando, que nos vayan ahí diciendo y todo esto. De verdad es interesante. Hace ratito, ahorita que empecé a girar aquí la cámara, Bárbara, no sé, digo, si alguien nos pueda ayudar ahí en esa parte. No sé si sigan trabajando las personas aquí en oficinas de Ferrosur, del otro lado, pero pues empecé a ver ahí como unas sombras ahí al fondo. De hecho, puedo ver ahí una luz como que alguien está pase y pase y la verdad pues llamó mucho la atención. No sé si sigan trabajando, no sé si sigan ahí cuidando el lugar, pero pues ahí se ven que pasan ahí las sombras en esta luz, en medio de esta ventana la cual estoy viendo y que si lo pueden ver también a través de las redes sociales, podrán darse cuenta que es un lugar pues bastante, bastante tétrico, inclusive hay unos lugares en los cuales me atrevo a decir que, pues bueno, están en completo abandono, hay unas casitas también al fondo. De verdad es interesante lo que se está viviendo en esta noche, Bárbara. Sí, de verdad que sí, para la gente que pasa precisamente por ese lugar, quizás en el medio de transporte, en algún vehículo particular, desde a la tarea de pararse, de deleitarse con todo esto, vuelvo a repetirles, es un lugar de mucha historia, de mucha leyenda, entonces son lugares, este lugar desgraciadamente ya está abandonado, después de lo que pasó con esto del drenazo César. Sí. Entonces ya este lugar ya no tiene así como que tanta concurrencia, pero afortunadamente ahorita la gente pues ya empieza a venir nuevamente, pues a tomarse la foto con estas pinturas ya va a haber más movimiento, pero si usted tiene la oportunidad de venir de verdad, venga. Y aparte, a un lado tenemos ya lo que es Aguas de Kebacán, lo que es por decir donde antes era la oficina César. Es un lugar que llama mucho la atención también, porque después ahí fue un casino, pero sabemos también, como tú lo decías hace rato, fue un lugar donde tuvo también su equipo de béisbol, y hay mucha trayectoria precisamente en este lugar. Y a un lado sabemos que hay un centro comercial muy grande y sabemos también que ahí había un árbol muy grande César y tú nos vas a contar la historia de ese lugar. Fíjate que una de las historias que llamó mucho mi atención Bárbara es que había su supuesto dinero en ese árbol, pero estamos hablando, bueno, para la gente que está viendo la transmisión, estamos en la parte de atrás de esta bodega. Entonces, si la gente que vio en algún momento la historia o todo lo que conllevó a Aguas de Kebacán, del otro lado, vamos a decir como una otra avenida principal, podemos decirlo, que ahí en un árbol se encontró dinero. La gente que fue testigo de esa noticia Bárbara, la verdad es que mucha gente empezó a decir, oye, ahí encontraron dinero enterrado, y pues fue una noticia en la cual a muchos les llamó la atención, porque imagínate, es un árbol que tú vas caminando como si nada, vas viendo qué sucede, vas viendo a ver qué está pasando, y de repente encuentran pues esto que es este dinero enterrado, así de la nada, lo empezaron a desenterrar, y fue algo realmente interesante para Tehuacán en ese entonces. Así es, y si alguna persona que nos está escuchando en estos momentos sabe esa historia de lo que pasó precisamente en ese lugar, llamen, comuníquense, y cuéntenos bien esa historia, nosotros se las estamos contando a grandes rasgos. Vamos a seguir caminando aquí en este lugar. Las cinturas de verdad nos siguen llamando mucho, mucho la atención, y pues hoy nos va también, dentro de poco vamos a tener un permiso muy importante, los vamos a llevar a un lugar, igual a un ferrocarril, donde de verdad espantan muchísimo, y esto obviamente me los contó una persona que está trabajando en este lugar. Y ese tiempo también quiero contarles que salimos los tres, el equipo completo de Al Filo de la Noche, era lo que es la vía Puebla, me parece. Claro, sí, sí, sí. Precisamente ahí estábamos en las vías, íbamos caminando, y escuchamos cómo gritaron y dijeron el nombre de César. Está por ahí un taquero que hasta la fecha está, y hasta él en ese momento dijo, ¿escucharon? Claro que escuchamos. Hasta él se sorprendió, y sí nos quedamos todos así como que anonadados al escuchar el nombre de César, y no había absolutamente nadie en ese momento. Pues vaya, pues ahí está, y efectivamente es una de las primeras exploraciones que hicimos dentro de lo que es el programa de Al Filo, bueno, en el primer año, en el cual le llamó mucho la atención, esa parte del recorrido que hicimos, inclusive a las 3 de la mañana, estábamos ahí buscando situaciones paranormales, de las cuales nos llamó mucho la atención, y que eran muy populares para ese entonces nosotros, en el programa, y que se hizo un gran material. Ahí está, para la gente, seguimos transmitiendo en redes sociales, La Mejor FM Tehuacán, también esta transmisión estará disponible en nuestro canal de YouTube, si usted se lo perdió, búsquenos como Al Filo de la Noche, también si esa transmisión no pudo escucharla, también estará disponible en nuestro canal de YouTube. Y pues le recordamos que vamos rumbo a lo que es a la semana de Día de Muertos de Al Filo de la Noche, recuerda, del 28 al 2 de noviembre, no se lo pierda, va a estar sensacional. Y bueno, pues vemos que también estamos todavía enfrente de este lugar, vemos que todavía es algo impresionante, también vemos que todavía, bueno, para la gente que lo está viendo, de verdad es un lugar en completo abandono, es un lugar que ya, inclusive ya está cercado, como podrán ver, como podrán estar ahí al pendiente de la mejor, ya no se puede cruzar como quiera, pero pues toda la estructura ya es bastante vieja, inclusive vemos estos fierros también, que tienen unos números ya de hace algunos años. También vemos que, mira, Bárbara, no es algo que estuvo en primera instancia, vemos que también tuvo otra malla, entonces la verdad es que en algún momento estuvo también con cercado, vamos a decirlo, tiene una cerca verde, pero el cual ya está maltratado, como podrán ver, entonces ahora ya tiene uno nuevo, y vamos a tratar de llevarles más detalles de todo esto, así es que Bárbara, en este caso, pues bueno, es un lugar que nos está llevando por un lado, por otro lado, y así sucesivamente, Bárbara. Así es, esto está bastante interesante, pero a mí lo que me llama mucho la atención también es todo el que bajisteo que tiene precisamente este lugar, que es muy, muy tremendo, todas las figuras que tiene, nombres, todo eso, y pues imagínense también cuántos chicos no se llegaban a resguardar, a meterse, a refugiarse también en estos, en este lugar abandonado, y vuelvo a repetir, varios chicos, pues vinieron a fallecer aquí, entonces, para todas aquellas personas que nos están escuchando, taxistas, que recorren y pasan por estos lugares, han de tener también muchas historias, muchas leyendas de este lugar, y se comuniquen también con nosotros, César, y que nos platiquen, que nos cuenten qué saben ellos de este lugar. Muy bien, pues ahí están, vamos a hacer una pequeña pausa allí en cabina, este señor Gato, desde luego, ahí en controles técnicos, se lo vamos a agradecer mucho, son las 11 de la noche, con 28 minutos casi la media, y nos queda todavía media hora por llevarles los detalles de este tour, el segundo tour, de Al Filo de la Noche, desde lo que es Aguas de Tehuacán, lo que se le conocía como Aguas de Tehuacán, estas bodegas impresionantes, estas bodegas, en las cuales, pues ahora ya están renovadas, estos murales que les ha llamado mucho la atención a las personas, pero también de este lado, está el lado tétrico, el lado impresionante, el lado escalofriante que tenemos, el lado abandonado que ahora es, pues ni más ni menos que el centro, bueno, más bien lo que era la estación de ferrocarriles de hace ya algunos años, inclusive hay fotografías de cómo este centro, bueno, más bien este lugar ferrocarrilero, pues en algún momento recibió a gente de la revolución, recibió a gente muy importante en ese entonces, Lázaro Cárdenas todavía, si mi memoria no me falla, si me pueden ahí hacer, recalcar el dato también, también hay unas fotografías bellísimas de cómo antes la gente se transportaba en el tren en Tehuacán, hace ya algunos años, así es que vayas a las redes sociales, ayúdanos a compartir de verdad, se lo vamos a agradecer muchísimo, vamos a decirles que vamos a estar ahí también comentando todo, vamos a ir saludando a toda la gente, y es una noche lluviosa, una noche en el cual este también tiene, pues esa parte de que se presta para las historias de miedo, para las historias escalofriantes que vamos a estar también aquí escuchando, entonces gracias de verdad por estar al pendiente de Al Filo de la Noche, vamos a ver una pequeña pausa y continuamos estos Al Filo de la Noche, en lo que es rumbo a lo que es el especial de Día de Muertos. Muy bien señoras y señores, continuamos en la transmisión, continuamos ahí a través del Face Live de la mejor FM Tehuacán, continuamos, vemos que también algunas pinturas tienen muchísimo talento, pero también miren nomás, este lugar está lleno de miedo, lleno de misterio, lleno de tantas cosas, entonces vamos a tratar de levantar, a ver aquí la cámara, ahí está señoras y señores, continuamos ahí está, ya les estoy aquí manejando una vista panorámica, una vista impresionante, una vista sensacional, ahí está, pues ahí está señoras y señores, vamos a finalizar la transmisión Bárbara, porque ya para concluir también los últimos detalles, los últimos puntos, pero vamos a ir rápidamente a lo que es a este lugar, esta pintura que a ti te llamó la atención Bárbara. Hay una pintura que a mí me llamó muchísimo, muchísimo la atención, porque es, pues es para mí como un, una especie de demonio, porque se le ven sus cuernos, y vuelvo a repetirlo, no hay quien nos explique el significado de, de estas pinturas, y obviamente, pues hay de, hay de todo, acá está un ángel, César, un ángel pensativo, con un ojito cerrado, y con uno más abierto, pero esa pintura está más adelante, si no me equivoco. Sí, 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 fíjate que, de hecho está mezclado entre, nada más, nada más, dénse una idea, estos árboles, estos árboles que ya llevan muchísimos años, estos árboles que también, imagínense cuánta historia no tienen, cuántas, cuánto, todo lo que han visto efectivamente, este Bárbara, vamos para lo que es, este el rumbo de esta, de esta pintura, que me ha llamado la atención, y que también a ti, la, la estás analizando, tiene algo realmente tétrico, y en medio de los árboles, y luego con estas luces, se ve impactante, más por los cuernos que tiene, de verdad es interesantísimo, poder analizar, esta pintura, que de hecho ya estamos enfrente, bueno, casi enfrente, de esta pintura, y que de hecho vamos a, a darnos la tarea, de cruzar un poco, para verla un poco más de cerca, este Bárbara, así es, vamos a hacerlo con cuidado, aquí vamos caminando, y este es el lugar, a un lado de un alien, en el cual pues también a mí, me ha llamado mucho la atención, y chéquense nada más, aquí está, es este, voy a hacerle un zoom, ahí está, ahí está perfectamente, bueno Bárbara, pues aquí está, una pintura que, que en lo personal, pues bueno, nos llamó mucho la atención, Bárbara, sí, es este, esta pintura de un hombre, de, yo diría que de, muchísimos años atrás, pero tiene, tiene esta especie de, de cuernos, como si fueran de, ¿qué podemos decir?, de un cordero, algo así, pero también de, de las manos que tiene, las manos, o las garras que tiene, entonces es, es una pintura que llama, mucho, mucho la atención, y obviamente al lado, al lado está como un alien, entonces es una combinación, perfecta, tremenda, que obviamente todo eso, te transporta, a otro mundo, si tienes la imaginación, obviamente, pues, te figuras muchísimas cosas, ¿no?, pero esta figura, o sea, si ustedes se dan cuenta, también en la parte de arriba, es como si tuviera, dos ojos, más, las lágrimas que está derramando, y, y llama mucho, mucho, muchísimo la atención, perfecta, sí, vamos a hacer contacto, ahí en cabina, ya para finalizar también, invitar a toda la gente, a que, pues bueno, ya esté, bueno, que estén al pendiente, de la, de, de todo lo que tenemos, en estos precisos momentos, de al filo de la noche, gracias a toda la gente, dice, bueno, lo están diciendo, cuídense mucho, y nuevamente los felicito, por toda la información, gracias de verdad, por estar al pendientes, y bueno, pues aquí estamos transmitiendo, de este lugar, que está lleno de misterio, de muchas grandes, eh, oportunidades, para ir a investigar, en el cual también hubiera sido, algo sensacional, venir también, con un poco más de equipo, entonces, gracias a toda la gente, dice, dice Miguel Olmos, tú pitaces esos murales, desde luego, ahí están al pendiente, ahí con todos los comentarios, wow, es impresionante, vamos ya, con los últimos detalles, para que estén al pendiente, de la transmisión, en redes sociales, la mejor FM Tehuacán, eh, pues ya regresamos, seguimos aquí, precisamente, en este lugar, en frente, de lo que son, las vías del tren, donde antes era, la estación, aquí, en nuestro Tehuacán, seguimos observando, lo que son las pinturas, gracias a toda la gente, a las, más de 100 personas, que nos están viendo, en estos momentos, en vivo, a través de redes sociales, de la mejor 100.7, gracias por seguirnos, este es nuestro segundo punto, de reunión, eh, y no se pierdan, también la próxima semana, que les tenemos, una gran sorpresa, de donde nos vamos a estar, presentando, así que, esto, es nuestro segundo punto, efectivamente, Bárbara, y bueno, nos encontramos, bueno, para la gente, que está en el Face, de la mejor FM Tehuacán, estamos, enfrente de una de las pinturas, que a ti, te llamó mucho la atención, estos murales, de verdad, inclusive, a mí también, en lo personal, me llamó mucho la atención, por los cuernos, que tiene, esta pintura, y al lado, un alien, así es que, si tienen la oportunidad, vayas a las redes sociales, de la mejor FM Tehuacán, todavía tienen chance, de ver, esta transmisión, para que se den cuenta, de lo que tiene, esta pintura Bárbara, así es, y, pues con este alien, también, yo digo, que ya nos están, eh, diciendo, no, que nos vayamos, familiarizando, más con esto, de que precisamente, se van a empezar, a dejar ver, mucho más, los objetos, no desificados, los llamados, ovnis, extraterrestres, que por cierto, César, alquileres de Tehuacán, encima de los puntos, donde últimamente, se están dejando, eh, ver, cierto tipo de naves, en lo que es, la meseta del riego, entonces, ya con esta pintura, que estamos viendo, así como que es, como para irnos, familiarizando, de que vamos a estar, viendo esto, más seguido, efectivamente, este, Bárbara, pero, pues bueno, hay que estar al pendientes, recordemos, que también aquí, en el programa de alfilo, hemos tocado, eh, parte de los temas, de, de ovnis, de cosas, este, de lo desconocido, de, de lo impactante, temas de alto impacto, vamos a decir, este término, y, y que también, no simplemente es paranormal, también, esos temas tienen mucho, de mucho, de donde, de donde se tiene, eh, plasmado todo esto. ¿Será que este lugar, está lleno de misterio, por la noche, pese a su nueva renovación? ¿Usted qué opina? Pendientes del tercer punto, del tour del miedo, de, al filo de la noche, no te pierdas, el especial, de día de muertos, síguenos, en todas nuestras plataformas, por tu atención, gracias, aquí no más. Al filo de la noche. Al filo de la noche.